¿Cómo están familia? Buen día, esta es la nueva revolución de El Salvador. No solo basta, no basta el hecho de tener que combatir con una plaga peor que el coronavirus, los diputados. No la tenemos fácil luchando contra una plandemia COVID-19, sino que también ahora se suman una plaga de Nagosta. Pareciera ser que las plagas de Egipto están sobre el planeta, porque esto también lo vimos en Estados Unidos, también lo vi en China, pero ahora se replica en El Salvador. Veamos lo siguiente, permítame. En este plan es muy curioso todo lo que está pasando y vuelvo a decirlo. Miren, gracias, pero gracias a Dios que el presidente Nayib es al que le tocó las riendas de este gobierno, porque otro hubiera sido muy incompetente. Este lunes 13 de julio realizamos 2.496 pruebas del COVID, 2.171 negativas y vea usted, 325 son positivas. Ahora sigamos. Y aquí viene todo el catálogo de lugares donde está siendo contagiado por el coronavirus. Miren, 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 es que es muchísimos lugares. Ahora bien, después pone 17 personas salieron de las cuarentenas hacia sus casas. Este es el inicio con más contagios y fallecidos confirmados por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Además, sobrepasamos los 10.000 casos confirmados en nuestro país. Los tiempos en donde todo estaba controlado ya no son más que un recuerdo. Eso es lo que dice el presidente de la república. Más de 10.000 casos confirmados. Usted se debe recordar que, de hecho, yo empezaba a anunciar ese tipo de reportes que daba el presidente. Él daba reportes que eran 15 y 20 contagios. Cuando el presidente tenía las riendas, podía manejar la pandemia, pero después se transforma la pandemia en una plandemia de parte de Javier Simán, de parte de los diputados. Les quitan el control al presidente, le mutilan los brazos para que él no pueda hacer absolutamente nada. Y cuando los diputados agarran las riendas de la pandemia, los diputados y los alcaldes de sus partidos, Arena y el FMLN, usted sabe lo que pasó. De 15 y 20, y yo lo sé porque yo llevaba el conteo, de 15 y 20 que llevaba el presidente, a medida le fueron cortando las alas y los brazos para que él ya no pudiera contener la pandemia, pues resulta que de 15 y 20, hoy ¿cuántos casos? 325 diarios. Ayer fueron 300 diarios, es decir, cada vez va aumentando. Haga usted ese paralelo. Cuando estaba el presidente Nayib Bukele bajo el, tenía él todas las medidas, había 15 y 20 contagiados. Ahora que los tienen los diputados y los alcaldes, 300 diarios, ¿se imaginan cuántas veces ha hecho esto? Casi las 10 veces ha aumentado o más. Es decir, esto la verdad es muy trágico lo que está pasando en el país. Yo esperaría que en un momento les caiga un rayo o les dé a todos el coronavirus y mate a toda esa plaga de diputados. Y yo sé que es malo desearle la muerte a alguien, pero la verdad es que yo creo que esa es la única solución en la cual podemos llegar a salvar muchas vidas. A veces tienen que sacrificarse una para salvar a muchas. Y en este caso yo creo que los diputados son unos auténticos psicópatas. Le quitaron el control al presidente para que todos se contagiaran y después echarle la culpa a él y según ellos ganar votos así. Es lamentable que nosotros estemos gobernados ante mentes tan psicópatas como los diputados de ARENA, el FMLN y el PSN. Muchas gracias familia. No me gusta dar estas noticias, pero la verdad es que es muy lamentable tener que dar esto. Por eso en estas próximas elecciones quite de su mente la bandera ARENA y el FMLN y vaya directo a marcar por nuevas ideas. Mi nombre es Marcelo Larín. Usted y yo somos la nueva revolución de El Salvador.